Desde las críticas al arbitraje por anular un penalti para millonarios en el último minuto, hasta la acusación que hizo David González asegurando que Junior quema mucho tiempo, este es tu noticiero Camilo MD. ¿Cómo están, placeros y sean todos y como ustedes? Bienvenidos a un noticiero Camilo MD de día lunes, para informarte sobre todas las noticias que hayan dado en el fútbol colombiano durante el último fin de semana. Y arrancamos este video no sin antes recordarte la dinámica que vamos a arrancar en este mes de septiembre de regalar camisetas a todos los suscriptores. Lo único que tienen que hacer para participar en estas dinámicas que se van a hacer mes a mes es suscribirse a este hermoso canal y seguirme en el cuenta de Instagram, aunque yo sé que la mayoría ya cumple con los dos requisitos. La próxima semana arrancaremos con el primer sorteo, así que todavía tienes tiempo para participar. Habiendo te he recordado esto, pasamos de una vez con el resumen de los partidos que se han dado por la fecha número 7. La jornada arrancaría el día viernes con el partido entre el Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga, partido que ganó el equipo visitante por 2 a 1, con goles de Frey, Nestroza y Fabián Zambuesa para Bucaramanga y de Daniel Moreno para El Pasto. Ya para el día sábado Patriotas empataría a 0 goles contra la equidad, mientras que Alianza Petrolera golearía 4 a 0 a Boyacachicó, con goles de Emerson, Batalla, Misa del Martínez y doblete de Jesús Gutiérrez. Para el día domingo se jugarían dos partidos más, empezando con Águilas Doradas, Millonarios, partido que ganó el equipo local por 2 a 1, con goles de Guillermo Celis y Jorge Luis Ramos, mientras que para Millonarios descontaría Emerson Córdoba. Once Caldas por su parte le ganaría 2 a 0 a Jaguars de Córdoba con doblete de Airo Moreno, mientras que el último partido de esta fecha 7 que se jugará durante estos días es el de Fortaleza Meijin el día de hoy lunes a las 8 de la noche, partido que seguramente ya habrá finalizado por el momento que estés viendo este noticiero, así que te agradecería que me des el resultado acá en los comentarios. A falta de este partido y de muchos más que han tenido que aplazar, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera, con el Once Caldas como líder solitario del campeonato con 16 puntos, se vive Fortaleza y Nacional con 13, Santa Fe y Laquida tienen 12 puntos, Junior tiene 11, Águilas tiene 11, América tiene 10, Tolima tiene 10, Alianza tiene 8, Pereira, Millonarios y Bucaramanga tienen 7, Independiente Medellín, Patriotas y Cali tienen 6, Envigado tiene 5, Pasto y Boyacachico tienen 4 y Jaguari sigue siendo el último del campeonato con 3 puntos. Si hablamos de la tabla del descenso, que yo sé que a muchos les importa esta información, les cuento que el Deportivo Cali cada vez respira con mayor tranquilidad, porque los equipos que están por debajo de él no levantan cabezas, el caso de Patriotas que queda con un promedio de 0,81, Jaguari ahora tiene promedio de 0,99, Envigado tiene promedio de 1,06, Deportivo Cali tiene promedio de 1,07, Boyacachico 1,08 y Alianzas ya se alejó bastante con promedio de 1,22. Si hablamos de la segunda división del fútbol colombiano, ya se disputó la fecha número 6, en la cual Real Cartagena goleó 4-1 a Boca Juniors de Cali en el debut como entrenador de Sebastián Viera, Inter le ganó 2-1 a Bogotá, lo mismo que Real Santander a Barranquilla, y lo mismo que Will al Atlético FC, Uni Magdalena empató 1-1 contra el Cúcuta, Quindío le ganó 1-0 al Orso Marzo, Real Cundinamarca le ganó 1-0 a Tigres, y Llanero le ganó 1-0 a Leones. Con esos resultados, la categoría de segunda división la sigue liderando el Real Cundinamarca con 16 puntos, seguido de Llaneros con 14, Uni Magdalena con 12, Real Cartagena y Cúcuta con 10, Quindío, Willa y Orso Marzo con 9, Boca con 8, Barranquilla y Real Santander con 6, Leones con 5, Inter con 5, Tigres con 5, Atlético con 4, y Bogotá sigue siendo el último con 0 puntos. Pasamos ahora con las declaraciones más importantes que eran los entrenadores luego de esta fecha número 7 de la primera división, y tenemos que empezar hablando de Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, que luego de una para de casi 15 o 20 días sin jugar ningún encuentro, muchos hinchas esperaban que volvieran con un planteamiento distinto, pero desafortunadamente para sus hinchas volvieron a perder, en este caso contra Águila Doradas. El entrenador Samario aseguró en la rueda de prensa que los goles fueron errores propios, más no virtud de Águilas. Indudablemente yo creo que sin quitarle mérito al rival, que fue un buen rival, pero yo creo que el equipo vino aquí a competir, vino aquí a buscar el partido, y como tú dices, nos equivocamos dos veces no metiendo goles, esa es la realidad, yo creo que al margen del buen juego de Águilas, al margen del partido que estaban jugando, pero los dos goles me parece que fueron más desconcentración, que de pronto virtud del contrario, pero bueno intentamos, intentamos con variantes de ir a buscar el empate, intentamos con variantes de por lo menos pisar un poco más área, y no lo logramos, no lo logramos, y parece que Águilas también por su trabajo creo que gana bien. Deportes Tolima sigue sin levantar cabeza en el fútbol colombiano, Junior de Barranquilla a pesar de venir de ser eliminado por Copa Libertadores, plantó cara en el Murillo Toro y le logró ganar por 1-0. David González, entrenador del equipo pijao en la rueda de prensa, aseguró que Junior de Barranquilla quemó mucho tiempo. Fue difícil entrar en ritmo porque no hubo ritmo, porque no hubo partido, porque no se jugó, porque lastimosamente no existe algo en el reglamento que haga que un árbitro pueda hacer que un equipo deje de quemar tiempo, cuando un equipo quiere quemar tiempo lo puede hacer y no hay nada que lo evite. Lastimosamente no pudimos volver a entrar en ritmo, no encontramos los espacios que normalmente encontramos, Junior no hizo ni un solo tiro a portería en el segundo tiempo, no he visto la estadística pero debe ser un tiro a puerta en 90 minutos o en 98. Por su parte Arturo Reyes aseguró que lo más importante fue el equilibrio del equipo y que mejores cosas están por venir. Yo creo que nosotros con los junioristas, con el aficionado, estábamos dolidos también porque no pudimos darle lo que ellos estaban buscando, no pudimos pasar una ronda más de Libertadores, pero ellos saben que este es un grupo de jugadores que tiene claro que están en una institución que siempre pide más. Hoy demostraron que son un grupo de personas con un gran corazón, con un gran carácter y las mejores cosas están por venir. Como dato curioso sobre este partido entre Tolima y Junior de Barranquilla, aunque muchos se sorprenderán de que el equipo tiburón haya ganado en Ibagué, la realidad es que esto no es ninguna sorpresa y menos en tiempos recientes. Ibagué es una plaza que le cae perfecto al equipo tiburón y si no que lo digan los datos, ya que en los últimos 14 años desde el 2010 se han enfrentado en Ibagué, Junior y Tolima 26 veces y de esas 26, 21 veces Junior ha sacado resultados positivos, ya sea una victoria o un empate. No sé si a eso se le podría llamar paternidad o no, pero que te enfrentes contra un equipo en tu casa 14 años seguidos y solamente hayas ganado 5 veces, da de qué hablar. Hablando del partido de Millonarios, sin duda alguna la jugada más polémica se presentó al final del encuentro cuando cercanos al minuto 89 le pitaron penalti a Millonarios, un penalti que pudo haber dejado al equipo embajador al menos con un punto en su visita sin selejo. A pesar de que muchos debatían si era penalti o no, si el golpe era duro o no, al final el VAR terminó llamando al árbitro, pero no para hablar de la intención, de la patada o del golpe que recibió el jugador de Millonarios, sino para mostrarle que había fuera de lugar por parte de Santiago Jordana y que, según la interpretación del VAR, Jordana intervenía en la trayectoria de un defensor que pudo haber llegado a cortar el balón, razón por la cual esta interferencia habría sido suficiente para anular el penalti y efectivamente el árbitro lo anuló. Te podrás imaginar la polémica que arrancó luego de que Pitaran esté fuera de lugar, más allá del debate que se armó en ese momento por si era uno penalti por la patada y la intención del jugador, más de uno quedó atónito cuando Pitaran fuera de lugar. Varios analistas arbitrales como José Borde en su cuenta de Twitter se quejó de lo que había pasado con Matorrel y aseguró que esto había sido un penalazo y que Jordana en ningún momento impide que el rival pueda disputar el balón. Millonarios por ahora tendrá que ver cómo plantea la fecha número 8 y de paso pensar qué tiene que hacer con los jugadores que seguramente va a perder por la convocatoria que van a hacer las elecciones para los partidos de la FIFA. Recordando que la segunda y tercera semana de septiembre se van a estar disputando partidos de eliminatorias y Millonarios seguramente perderá por la selección Colombia a Álvaro Montero, por la selección de Venezuela a Delvin Alfonso y por la selección de Costa Rica a Juan Pablo Vargas. Tres bajas que para muchos podrían afectar bastante el rendimiento del equipo. En este partido entre Águilas y Millonarios se presentó una cosa bastante curiosa que mucha gente se preguntaba a qué se referían. Y es que aparte que toda la tribuna de Águilas Doradas no es de color dorado sino es rojo y verde porque son los colores del Real Sincelejo, equipo que ya te había explicado existía hace mucho tiempo, era un equipo bastante querido, con muy buen hinchada y muy buen apoyo, pero su presidente simplemente decidió venderle la ficha a otro y acabó el equipo. Por esta razón ahora en las tribunas en cada partido de Águilas se pueden ver carteles que dicen Edgar Paternina, traidor Sincelejo, no olvida. Y aunque muchos dirán ¿Pero quién carajo es Edgar Paternina? Te cuento que ese era el expresidente del Real Sincelejo que fue el culpable de que este equipo tan recordado y tan querido en este departamento terminará desapareciendo. Por esta razón ahora que el fútbol volvió a Sincelejo van a aprovechar cada oportunidad que tengan para robar cámara y recordarle a ese empresario todo lo que les quitó. Dairo Moreno volvió al gol luego de varios meses sin poder anotar, en este caso los dos goles contra Jaguárez fueron de él y con esto no solamente se postula como uno de los goleadores para este torneo sino que de paso aumentó sus estadísticas en búsqueda de ser el colombiano con más goles en la historia del fútbol. Recordemos que Víctor Hugo Arisizabal sigue con este récord con 346 goles, Falcao García es el segundo con 345 que también podría superarlo si logra marcar con millonarios, Dairo Moreno tiene 339, no está tan lejos, tendría que marcar unos 6 o 7 goles y para la gente que no lo sabía Carlos Baca también está por ahí cerquita con 335. Jaguárez de Córdoba y Patriotas Boyacá no solamente dieron noticias durante este fin de semana porque están muy cerca del descenso, prácticamente es innegable que se van a ir para la B, sino también porque sus hinchas ya se están empezando a cansar de su rendimiento. Fue el caso de los hinchas de Jaguárez de Córdoba que previo al partido contra el Once Caldas fueron hasta la cede del equipo y lo encararon enfurecidos por el rendimiento del equipo, un equipo que hace mucho tiempo no levanta cabeza que siempre está peleando el descenso pero que esta vez parece que no se va a salvar. Desafortunadamente para los hinchas del equipo felino parece que estas palabras no sirvieron de nada porque al siguiente partido contra el Once Caldas volvieron a perder. Mientras que en el caso de Patriotas la noticia no fue para nada positiva y es que en el partido contra la equidad que quedó 0 a 0, Brian Correa, jugador de Patriotas, recibió un patadón en la cabeza de Ley de Riasgos, jugador del equipo asegurador, que no iba con ninguna intención sino que quería despejar la pelota. Pero el patadón fue tan fuerte que el jugador de Patriotas no se volvió a levantar, quedó totalmente tendido, cuando desmayado no recobró la conciencia, lo cual obviamente alertó a todo el mundo, entraron los médicos e incluso entró la ambulancia, que lo recogió y de inmediato lo llevaron para urgencias. Para la gente que se lo pregunta, el jugador de la equidad sí fue expulsado después por el VAR porque sí fue una jugada bastante peligrosa y el jugador de Patriotas afortunadamente recobró la conciencia. Si alguno de ustedes llega a considerar que el arbitraje del fútbol colombiano no está a la altura y que comete muchos errores, déjenme mostrarles la jugada que se dio en el partido entre Alianza y Boyacachicó. Ya cuando faltaban 5 minutos para acabar el partido, que Alianza ya estaba ganando 3 a 0 y que le habían expulsado 1 al Boyacachicó, en una jugada de ataque el equipo local se presentó una mano escandalosa, la estás viendo por aquí en pantalla, el jugador literalmente amortiguó la caída del balón con el brazo, lo bajó, lo acomodó y después lo despejó. Aunque todo el mundo pudo ver hasta el narrador gritó en ese momento que había sido penalti, repito, dijo juegue, juegue, que no pasó nada, mientras que la gente del VAR también se hizo el de la vista gorda y decidió no pitar penalti. Muchas personas aseguran que, aunque sí es un robo evidente, como ya Alianza estaba ganando 3 a 0, pues este penalti no importaba mucho y que seguramente esa fue la razón por la cual el árbitro decidió no pitarla. Y hablando de fichaje, finalizamos con 4 noticias cortas, la primera tiene que ver con Atlético Nacional y el dinero que le podría llegar por la compra que le haría el Torino al Heng de Bélgica de Carlos Cuesta. Recordemos que el equipo colombiano cuenta con el 20% del pase del jugador, así que si el Torino se lo termina comprando al Heng por 7 millones de euros, el equipo colombiano estaría recibiendo un aproximado de 1,6 millones de euros. El presidente del Fluminense de Brasil estaría muy interesado en fichar a Gabriel Fuentes, defensor del Junior de Barranquilla, jugador sin duda alguna muy importante en el equipo barranquillero y que en dado caso de irse, dejaría un hueco bastante grande en el equipo de Arturo Reyes. Kelvin Osorio, jugador del Deportivo Cali, está muy cerca de irse al fútbol brasileño, en este caso al Paisandú. El equipo brasileño ya está negociando con el Deportivo Cali para rescindir anticipadamente su contrato y que lo puedan contratar en el mes de diciembre. Y por último tenemos noticias de Hugo Rodallega y de Independiente Santa Fe y es que mucho se ha hablado sobre un posible contrato que le ofrecerían a Rodallega para que se quede el tiempo suficiente hasta que decida retirarse del fútbol profesional y que luego de retirarse del fútbol se quede trabajando en Santa Fe. Esta noticia fue bastante viral pero ya el presidente Eduardo Méndez confirmó que no es cierta, que sí están pensando en renovar el contrato por un año más hasta diciembre de 2025, pero que si se retira o no, se va a otro equipo o se queda trabajando en Santa Fe, no es algo que esté acordado. Seguramente habrás escuchado alguna vez sobre la Kingsley, un torneo que se hizo muy popular en España que ya le hicieron su propia versión en Latinoamérica y en el cual hay varios equipos colombianos, entre esos el Atlético Parcero que es dirigido tanto por James como por el streamer Pelicanger en el cual han pasado figuras como Fernando Uribe, Dorlan Paón o el mismísimo Giovanni Moreno. Pues ahora la nueva figura que quieren contratar para el equipo pero que para eso tendría que retirarse el fútbol profesional es nada más y nada menos que Carlos Darwin Quintero, Jugador que actualmente está en el Deportivo Pereira es capitán del equipo y no tiene planes de retirarse pero según informó el director deportivo del equipo ya están en diálogos con él para que considere retirarse y fichar por ellos. Obviamente esta noticia llamó bastante la atención, muchos hinchas del Pereira no quieren que Carlos Darwin se vaya pero la decisión la tendrá él al final de la temporada. Y este sí señores ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero Camilo MD. Dicho esto pasamos con la sección más aclamada de toda YouTube Colombia los memes de la semana. ¡Gracias! 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 Espero tu corazón que este te haya gustado un montón y si fue así por favor no olvides regalarle un bonito like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. ¡Gracias!